Noel, ahí estás Chris, parece que es otro enemigo ¿Debería congelarlo? Noel, soy yo, ¿no me reconoces? Erdy Noel, ¿estás bien? ¿Qué estás haciendo con Chris? Ah, estoy, solo estamos Nos hacemos más fuertes ¿Hacerse fuertes? ¿Cómo? Chris, ¿qué están haciendo? Procede ¿Qué? ¿Proceder a dónde? Noel, ¿de qué está hablando? Suficiente, Chris No sé qué es lo que están haciendo Pero si estás lastimando a mi amiga Noel Entonces no tengo más opción que detenerte por la fuerza Chris, prepárate Espera, Bertie, basta ¡Corre! ¡Corre! Defiende 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 ¿Tú, tumba de nieve? Yo no conozco a ese hechizo Ya te lo dije Yo no sé de qué estás hablando Yo te dije ¡Basta! Yo no sé de qué hablas Bien, ¿de verdad tienes tantas ganas de ver qué pasa? ¡Mira lo que pasa cuando invoco un hechizo que no sé! Defiende ... ... ... Noelle. 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 No puede haber nada. Yo... No me siento bien. Creo que... Me iré a casa. Me iré a casa. Me iré a casa. Me iré a casa. Estaba que... Gracias por ver el video.